Seguimos emitiendo certificados BACU desde el Ayuntamiento. En el mes de junio fueron 413 certificados BACU los que se gestionaron. Y durante lo que llegamos del mes de julio ya van emitidas 459 certificados BACU para la ciudadanía. En 2020 emitimos más de 1.500 certificados y en lo que llegamos de 2021 ya se han emitido más de 2.000. Hay que recordar que estos certificados son un identificador de la persona para los trámites online y además para hacer trámites en el Ayuntamiento también sirven para hacer trámites con los aquí hecha como puede ser obtener los certificados de vacunación. En el Ayuntamiento por su lado se pueden hacer todo tipo de trámites. Desde reservar sitio para ir a visitar el Palacio Munova por dentro, a la prescripción en Casas de Cultura o sacar certificados de empadronamiento o hacer cualquier otro registro de documentos. Además de en el Ayuntamiento también se pueden sacar estos certificados en los CACETA BUNEA. En Baracaldo tenemos dos, uno en la calle La Florida y otro en Grucheta, pero durante el mes de agosto los CACETA BUNEA no van a emitir certificados. Para el que quiera sacar certificados en los CACETA BUNEA puede pedir cita ya para el mes de septiembre en la página web www.cacetagunea.eus. En el Ayuntamiento de Baracaldo, mientras tanto, vamos a seguir emitiendo certificados BACU ininterrumpidamente durante todo el verano y aquí en la Rico Plaza, de hecho, se emiten certificados BACU sin cita previa. Así que, al que no tenga ya el certificado, le animamos a que lo saque porque con él va a poder hacer trámites desde casa, tanto del Ayuntamiento como desde los aquí hecha.